Vamos ahora a nuestro móvil, allí está Ariel Magirena, les decíamos que hoy se cumplen 36 años desde la primera vuelta, desde el primer encuentro y pedido por parte de las abuelas de Plaza de Mayo reclamando por sus hijos desaparecidos, por sus nietos y también desde el año 2004 un día como hoy, o sea 22 de octubre, es el Día Nacional del Derecho a la Identidad allí está Ariel, buenas noches, Ariel otra vez Buenas noches Cecilia, y estamos aquí donde se está realizando verdaderamente una fiesta esto comenzó con una recorrida que se hizo por lo que es la Casa de las Abuelas, la Casa de la Identidad que es también un paseo por la historia, estos 36 años de lucha, especialmente lo que ellas denominaron esta década ganada en relación con derechos humanos 23 de octubre es la fecha que eligieron para conmemorar el día de su nacimiento y es también el día del cumpleaños de Estela de Carlotto y es el día que se eligió como el Día Nacional de la Memoria después de este recorrido que estuvimos acompañando que tuvo que ver con fotografías, con momentos que ilustran parte de la lucha que ellas hicieron con esta búsqueda enorme y algunos hitos que han significado en la historia como el haber obtenido por parte del mundo científico una herramienta, un instrumento fabuloso y fundamental como es aquel signo de abuelidad que permite tener un banco nacional de datos genéticos que es el que ayuda aún después de que hayan pasado los años encontrar e identificar a los nietos que están siendo buscados ya llegan al número 109 después les decía de esta recorrida comenzó esto que es verdaderamente un festival lo que pudimos compartir recién fue un show muy interesante, un show de percusión uno de los percusionistas de este grupo que se llama 7 octavos tiene solamente 4 años, otra una nena de 5 años también una percusionista muy novela y dos niños de 6 años otros de 8 años, de 10 años realmente es una emoción para las abuelas poder encontrarse con estas nuevas generaciones que continúan la lucha, vamos a tener más información desde aquí